No fue una comparación. Cuando dije que Lenier era el DJ Khaled de Cuba, I meant it. Lo dije porque es el DJ Khaled de Cuba. ¿Quién más ha logrado unir a tanta gente? Especialmente en esta nueva producción que se llama Blanco y Negro. Llega Lenier con temas, con gente de zona. Con Tito el Bambino, con People, con DJ Adoni, con DJ Laz, con Kiko el Crazy. A ver, ¿con quién más? ¿Quién me falta aquí? Cherry, el Guayna, Nacho. ¿Falta alguien en esta lista? ¿Qué hiciste? ¿Abriste tu teléfono, Lenier? Y dije, déjame, voy a grabar con todo el mundo que está en mi contacto. ¿Cómo haces tú cuando te pones a más gente aquí? A joder. Hablando de eso, tú no te me vas hoy de aquí sin hacer una clavada telefónica. Vamos a joder aquí. Dale, claro. Y yo digo que esa persona debería ser 6-9. Ya tengo algunas ideas. Vamos para allá antes que te vayas de aquí. Háblame de esto. Esto es grande. ¿Cómo lograste? Bueno, no cómo lograste. ¿Qué tan especial? ¿Y por qué esperaste tanto tiempo para... O todo esto lo has estado trabajando poquito a poco y ahora se te ha dado Blanco y Negro? Bueno, es que Blanco y Negro significa el amor, la unión de dos cosas que son diferentes. Hay gente que piensa diferente. Y la unión de tantos artistas y tantos amigos que tengo ahí en ese disco tan hermoso que acabo de sacar que se llama Blanco y Negro. Entonces, lo que nos estás explicando de esto es como un cállate todos tus críticos. No, como el yin y el yang. Ya, el yin y el yang. Hay que unir, no separar, hay que unir. Me gusta eso. Es primera vez que se están uniendo gente de zona con Lenin en un tema. Sí, es primera vez. Yo pienso que... La diferente. Sí, yo pienso que los artistas, Enrique, no se unen ni por amistad ni por nada. Se unen por una buena canción. Y hoy en el momento una buena canción y grabamos yo gente de zona este tema. ¿Cuántos temas son aquí? 11, 12, 13, 14... 16. 16 temas. Ok. ¿Cuál de estos hasta ahora es tu favorita? Bueno, el disco, normalmente hay muchas que son mis favoritas, pero el sencillo del disco es la diferente con gente de zona. Y el tema también con People también me gusta. Se llama El que no apoya. Con People y Díadonis y Tito. ¿De qué trata el tema El que no apoya? Es un dicho que es muy famoso en la calle, en la discoteca, que la gente cuando se va a tomar un chat, pone el chat en la mesa y dice El que no apoya, no folla. Es como una maldición. Todo el mundo tiene que apoyar, todo el mundo tiene que tomar. El que no apoya, ya tú sabes. Oye, la que no veo en esta nueva producción tuya que se llama Blanco y Negro es a Yaelín, la más viral. Incluso a Carlos Adián, ahí en casa con Telemundo, llegaste esta semana y dijiste yo grabo con todos menos con Yaelín. Es más que la gente de Yaelín te han llamado a ti para hacer y para trabajar y tú dijiste que eso no va. No, lo que pasa es que... Vamos a escucharlo primero y me opinas. ¿Deberías escribirle una canción a Leniel respondiéndole a Tecachi? A Yaelín respondiéndole a Tecachi. Pero un profesional, tú tienes que... Yaelín te llama, si Yaelín te llama y te dice oye Leniel, hazme una cancioncita. ¿Qué tú dices? No, ya me han llamado gente de ahí del equipo y yo he dicho que no. También han llamado a ti y he dicho que no. La mitad sobre todas las cosas. Eso ha pasado ya, pero yo he dicho que no. La lealtad. No, está confesando aquí Leniera en exclusiva que sí. Yo no trabajo así. Que lo haya... Yo no trabajo así. Yo no trabajo así. Yo no trabajo así. Yo no trabajo así. Déjate claro ahí que tú eres equipo 6-9, no equipo Yaelín. No, es que no... Yo trabajo con cualquier artista. No tenía que ver una cosa con la otra. Pero es que nosotros cuando... Cuando ellos estábamos juntos, empezamos un proyecto para Yaelín que lo estaba trabajando el equipo de ella, que está con ella ahora ahí. Entonces, ese proyecto, cuando ellos se fueron para Dominicana, ellos no hicieron más nada y se quedó eso ahí como a mitad, ¿no? Entonces, ellos más nunca me llamaron, no pasó nada. Entonces, ahora después que yo saco la canción con Sistine 9, que me están llamando para terminar el proyecto de Yaelín. ¿Quién te llama? ¿El equipo de ella? Del equipo de ella. Oye, ¿y cómo? ¿Vamos a retomar el proyecto de antes? Sí, vamos a terminar eso. Y yo le dije, no, 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 que eso no funciona así. Hablen con él, tú sabes. Yo les termino el proyecto sin problema, pero solo... Porque él fue el que me llamó para hacer el proyecto de ella. Right. Entonces, yo no puedo ahora... El contacto a través de ella fue... El contacto con Yaelín fue con 6-9. Claro. Entonces, ellos tronaron y tú retomaste otro proyecto con 6-9 y ahora te están llamando ellos del otro lado. Si hubiese sido de la otra manera que primero Yaelín te hubiese llamado y el tema hubiese salido con Yaelín hubiese entonces rechazado, quizás una oferta de... Esto es un trabajo, tú sabes. Sí, claro. Yo lo tenía que hacer, lo hago. Y no tenía que ver con él ni nada, pero tú sabes. Qué casualidad ahora, después que pasó este tema y salió este tema, pasar eso. Es medio jodón estar en medio de una controversia así, pero a la misma vez... Enrique, yo hago música. Sí, sí. Yo he escrito canciones de amor, de desamor, para bailar, para lo que sea. Claro. Y yo le escribo canciones a lo que sea. Nosotros hemos tenido mucho éxito con La Leyenda Viva, el disco que hicimos juntos. Sí, sí. Y él me... Vieron donde estoy yo con una idea de una canción que él quiere que yo haga. Y eso es mi trabajo, yo hago lo que tenga que hacer. Y él me dice a mí, vamos a hacerle una canción a esto. Y yo le dije, dale, vamos a darle. Pero la idea la trajo a ver, la letra, todas las cosas. Esto lo que ha comprobado de que tú eres el DJ Khaled de Cuba. ¿Cuántos cantautores no les gustaría estar en ese apretón y poder dársela... de tal manera donde uno puede rechazar trabajo? Sí, es un poco difícil porque... De artistas de ese calibre. Tienes que tener mucho cuidado en las cosas porque cualquier cosa que falle ahí, tú sabes, te puedes complicar en la canción porque es una canción... Eso es un mensaje, ya no es una canción, es un mensaje. ¿Me entiendes? Entonces es complicado, es complicado eso. Y mensaje fuerte y con mucho sentimiento con todo lo que tú... Cuando te sientas a escribir una canción con mucho sentimiento, con mucha pasión y que conecta. Ahora sí, es un problema que no tiene que ver conmigo, tú sabes. Yo soy compositor, yo soy artista y yo lo que hago en música, no tengo que ver con... tú sabes, con esos problemas que tienen ellos personales. Háblame de este proyecto que viene también con Nadia Ferreira, la esposa de Mark Anthony. Oye, tú sabes que el día así que Nadia tiene tremendo talento, la muchacha, y en verdad, tú sabes que cuando el flaco nos llama, nosotros estamos ahí para apoyarlo y... nada, está bien concentrada, está dándole al estudio duro y ahí estamos. Hemos hecho ya varias canciones y creo que va a ser un éxito. La muchacha tiene tremendo talento y tiene buena voz. Nadia y Flacos, nos sentamos el otro día a escuchar algunas de las canciones, ¿verdad? Que es que tiene una voz, no solamente un look y una personalidad y un aura angelical, Nadia, pero una voz también bien dulce, distinta y diferente. Viene con una propuesta súper cool, Nadia Ferreira. Se va a cambiar el nombre, como que va a tener un nombre artístico, tú sabes, algo más... Nadia. Yo le pregunté, pero no, Nadia, Nadia. Nadia suena exótico también. Éxitos, Nadia, loco por estrenar tu música por acá en mi programa de radio. El Micha estuvo aquí hace un par de semanas atrás, sé que está metido, sabes todo el dolor de cabeza y está en el ojo del huracán y no este que está soplando ahora en la Florida. ¿Cómo ves? ¿Tienes alguna opinión acerca de lo que está pasando con el Micha? Mira, Enrique, ya nosotros hemos conversado bastante el tema de Cuba y es triste porque yo te voy a decir una cosa ahora aquí. Yo no me gusta opinar sobre lo del Micha porque al final yo lo conozco y el Micha siempre hemos tenido una amistad y cada cual piensa a su manera lo que quiere hacer, tú sabes, y hace lo que quiere hacer. Yo, Cuba es una cosa que para mí es una cosa que no tiene arreglo. Cuba, yo quisiera que cambiara todo en Cuba porque si nosotros los artistas nos pusiéramos a pensar a los artistas cubanos son los que más les conviene que Cuba cambie y que no exista la dictadura esa que está ahí y que se acabe la pobreza que hay en Cuba y que cambie Cuba. es más nosotros los artistas porque nosotros los artistas tenemos 10 millones de habitantes en Cuba nosotros no tenemos nosotros no cobramos stream por Cuba nosotros no vivimos de la música cubana ¿me entiendes? Vivimos de la música de lo que hacemos aquí y los cubanos en el mundo ¿me entiendes? Si nosotros tuviéramos esos 10 millones de personas dándonos, pagándonos los conciertos como es bien y todo eso nosotros no estuviéramos pasando los trabajos que estamos pasando como artistas cubanos son nosotros los cubanos artistas son los que más nos conviene que cambie que se acabe la dictadura que se acabe todo eso ¿me entiendes? eso es una discusión es una brutalidad por gusto ¿me entiendes? Leniel, ¿cuántas horas falta antes de que te cambies el color de los ojos? como Omani como La Diosa como Ennicha yo no me voy a hacer eso nunca he hecho tú sabes que el que hace eso es un amigo mío Esby el primero que llamó fue a mí Esby cuando abrió eso Esby tiene un dental se llama Dental Design que te hizo los dientes pero imagínate que lindo te queda ahí en los ojos igual que los dientes tú sabes un contraste de lo más bonito que un amigo que te hizo los dientes te llame para cambiarte el color de los ojos no, no, no muchacho oye me está diciendo mi productorito por acá que para el white balance de las cámaras usó tus dientes así que te queda la grasa no, eso, no yo le saludos yo le dije el otro día papi yo le dije el otro día papi cuando tú te los cambies yo voy y me los cambio al dueño a Elby le dije cuando tú te los cambies yo voy y me los cambio el tipo el socio tú hace dientes hace ojos también si no se está haciendo ese negocio ahora pero 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 no yo no critico que se lo haga lo que pasa es que no es que no es que quede feo el problema es que no están escogiendo el color que les pega por ejemplo tú crees que a Omani se los cambió el color equivocado el azulito no le queda bien eso va con la piel con la persona con la cara eso no es así en Micha por ejemplo cómo ha quedado te gusta o no te gusta este look de Micha vamos a hablar claro yo no quiero opinar pero a mí no me gusta a mí no me gusta no te gusta no me gusta eso es mi gusto a ellos les gusta cómo les queda eso cosa de ellos a mí no me gusta a mí no me gusta como se ve extraño no sé no pero ahora vienes a los Wi ¿me entiendes? pero no a cada cual le gusta a cada cual le queda a cada cual le queda yo le tengo mucho respeto a eso y hemos hablado aquí con doctores en el show no chico yo estoy contento con lo que yo me dio ahora tú te imaginas los que tienen los ojos verdes y los ojos azules que van a decir ya no somos cool ya somos una persona cualquiera cualquiera puede tener los ojos verdes y azules eso es un relaje pero tú sabes es mi me escribo te lo dije te voy a enseñar los mensajes ahí y me manda videos entonces yo no le digo no pa' no te atreves cuando quieras hacértelo cuando quieras hacértelo yo hablo con él no yo no me lo quiero hacer y te lo hacemos rique no yo no lo quiero hacer no yo no lo quiero hacer no para nada no para nada Tito el Bambino ¿reviviste a Tito? no Tito ¿ha estado la que escondido? bueno hicimos un proyecto ahora a su disco muchas canciones de su disco que van a salir ahora y hemos trabajado en el disco de Tito también bastante trabajar con el Guayna 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 es cubano ¿tú sabes Guayna es cubano? el cubiche el cubiche de nosotros la mezcla caribeña ahí esto rompete un pana un pana eso es un género colombiano que se llama salsa choque sí 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 con lo cual ok hicimos algo diferente ahí mezclado con reggaetón para tú sabes con el flow ese de Guayna hicimos algo diferente bien rico ahí eso es bien variado el disco sí sí el disco hay dembow salsa reggaetón para hacer algo diferente rique porque es que siempre tú sabes si tú haces un disco de reggaetón completo hay el momento cuando tú escuchas cinco reggaetón tú cambias el disco entonces hice ese disco variado para que sea algo diferente así como yo tienes una canción con Nacho o sea tienes a todo tienes todo el Caribe aquí metido todos los latinos tienes Venezuela tienes Cuba tienes Puerto Rico tengo a Raycon de Colombia también nice y hasta DJ Laz DJ Laz el cojo rico sí porque tú sabes que DJ Laz es cojo sí sí toda la vida y lo bueno es que no se compleja obviamente una canción que se llama el cojo rico dice mami tú dices que yo soy cojo pero tengo billete y en la calle me dicen el cojo rico cojo rico cojo rico cojo rico cojo rico entonces él sale hablando delante de eso buenísimo el cojo rico cojo rico cojo rico si viste este video completo significa que tú me quieres te lo agradezco ahora suscríbete miami no no ¡Gracias!